Aquí es la posición que yo le digo que tenía que ver una columna, en esta terminación de aquí, aquí, donde me ven señalando la mano, desde ahí, en esa posición, ahí, debía de mandar, tenía que hacer una columna, pero no es necesario ya, pero como un constructor bueno, debía de serla ahí, para que esta pieza que usted está viendo, este espacio, quedara cargando en esto, quedara cargando todo esto, pero como tiene suficiente columna, ahora, con eso basta, esas tres columnas, que se ven ahí, están para que haya lo que sea arriba, ese es el suelo, que han estado bajándolo, echándole materiales para hacerla tonta, vamos arriba, aquí sigue continuando, esta es la varilla, es una salida, esta es la siguiente, esta es la que hizo su hermano, y esa es la que hicimos nosotros, en esta parte, quiero hacer una, quiero hacer una, una pared, para ver que se hace ahí, entera, y aquí esta posición, de la entrada de la puerta, es que le digo que tienen que, y la columna, la viga está allá, para que cierre ahí, pero, para amarrar la cuenta que va hacia allá, hacia atrás, para mejor seguridad, pero nada, con el tiempo se hará, sigamos continuando aquí, mire, aquí el espacio, que hizo su hermano, mire, aquí le damos un diseño, perfectamente bien, pero, esto va a ser, se va a quedar solamente marcado, para que lo haga, después que yo no esté aquí, y aquí, quiero trabajarle aquí, aquí le quiero trabajar, porque hay que subirlo, a nivel, de esa pared, y a toda esa columna, llevarla, hasta el nivel de esa pared, para emparejar todo, y eliminar toda esa agua, que está en la zapata, en la zapata, vale, bueno, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!